Música Seguimos en esta tertulia de miércoles 15 de noviembre de 2023 Estamos con Agustín Iturralde, Patricia González, Martín Bueno y Mariana Álvarez Y, ¿encontraron? Sí, sí, por lo tanto Bueno, lo están confirmando porque les acabo de decir a los hinchas de Nacional acá Que habían cesado a Darío Rodríguez como director técnico de Peñarol Y ahí quedaron conmocionados, contentos No, pero están contentos o no Ah, Martín Esmancha No sé si estoy contento o no, estoy impactado ¿Estás impactado? ¿Por qué estoy impactado? Agustín lamentó la noticia Eh, bueno, no quiero escupir para arriba, no voy a decir nada ¿Gómez? ¿Primeros comentarios? Indignado Se veía venir ¿Qué pasa ahora? Ah, no ahora, no ahora, el timing Cuestionan el timing Bueno, vamos al tema que nos convoca, ahora sí En Argentina, continuar los ecos del debate del domingo pasado de noche Cuando se enfrentaron frente a las cámaras de televisión Los dos candidatos a la presidencia que competirán en el ballotage Sergio Massa, ministro de Economía y líder del Frente Renovador Aliado del peronismo Y Javier Milei, diputado y principal dirigente del partido Libertad Avanza En el intercambio, Massa estuvo más a la ofensiva Acosando a Milei con varias preguntas sobre promesas de campaña Que el candidato del libertario ha ido atenuando en los últimos días Con lo cual puso a su rival en una posición incómoda Y además evitó que se hablara de su gestión en materia económica El candidato oficialista reiteró su propuesta de un gobierno de unidad nacional Resaltó sus credenciales en materia de seguridad Por su periodo como intendente de Tigre Dijo que a Argentina le llegó el momento del crecimiento Y se enfocó especialmente en los no convencidos Quiero ser presidente además entendiendo Que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos Sino simplemente como vehículo Para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre Para que sientan que no es que tiraron su voto Sino que confiaron en alguien y construir confianza Milley, el candidato opositor, comenzó más a la defensiva Pero luego lanzó varios ataques duros contra Massa El que calificó de mentiroso en reiteradas ocasiones El economista libertario sostuvo que el gobierno actual Encabezado por Alberto Fernández Cometió un crimen de lesa humanidad con la cuarentena durante la pandemia Planteó que la elección es entre el populismo que nos hunde y la república E hizo hincapié en sus ideas liberales y sus críticas a lo que denomina la casta Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo Porque el miedo paraliza Y si te paralizas beneficias al status quo A ese status quo que nos empobrece Por ende nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad Un modelo que donde se aplica Los países son 8 veces más ricos que los reprimidos Hay 25 veces menos de pobre estándar 50 veces menos en formato extremo Los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido La gente vive un 20% más Por lo tanto quiero que tengas una luz de esperanza Los escucho, a ver, cómo viene el debate del domingo Y en lo que es ya esta recta final, ¿no? Porque estamos en los descuentos No sé si quieren arranco de nuevo Si me lo permiten Si no Si, parece que hay acuerdos Hay acuerdos Bueno, gracias Yo creo que fue un debate contundente Entre un político de allema Como se dice en portugués en Brasil Cuando algo es de raíz Y un outsider, ¿no? Un outsider que viene desde el vamos Con un apelamiento a las emociones A la emocionalidad Y ese ha sido básicamente su discurso Desde su advenimiento, ¿no? En este, digamos En este debate yo vi un apelamiento constante a Massa Justamente a este talón de Aquiles Que tiene que ver con la emocionalidad de mi ley ¿No? Donde expuso justamente las falencias En cuanto a, por ejemplo, no sé El conocimiento del funcionamiento del Estado ¿Está? Pero a su vez Este, encontré A un Massa Que supo desencajarlo Justamente a mi ley Con temas sumamente íntimos O sea, como la no renovación de un contrato Por un, por un, perder un psicotécnico O sea, un político que lo vi O sea, un tigre, ¿no? Hablando de leones, ¿no? Este, comiéndose un peluche Prácticamente en vivo y en directo Por otra parte vi de Massa Algo que me pareció sumamente interesante Estratégicamente Y es despegarse lo que fue el bloque K ¿No? Este, presentándose como una opción Como diciendo Yo soy, sí Yo represento la ideología del frente de todos Pero yo no soy Cristina Fernández de Kirchner Yo no soy los Kirchner Y eso fue estratégicamente Me parece Arrasador Quiero ir por último Para cerrar esta primera intervención Con una frase de Mujica Me acuerdo antes de las PASO Que le hicieron una entrevista Y que fue, me parece que fue hasta un oráculo Porque dijo Este, en Argentina existe una mitología Existe un monstruo mitológico Que es el peronismo Que es lo que puede llegar a A generar estas grandes sorpresas Y que es impredecible ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, con la crisis económica que tiene Argentina Con los niveles de inflación Tenemos al ministro de Economía De candidato a presidente Y dando vuelta a un partido Que estaba complicado ¿Voy yo? A ver, sí Creo que el debate fue Una masterclass de De política y de cinismo De las dos cosas de masa Impresionante Pocas veces se hubo un debate Con un ganador tan claro Sobre todo el arranque El debate Que es lo que la gente más ve Después hasta a mí me pasó Lo vi todo Pero la primera media hora Estaba enchufadito ahí Después ya lo ves Haciendo otras cosas Claramente creo que Que logró hablar De lo que masa Necesitaba que se hable Esto para mí es claro Que esta elección es Si es sobre mi ley Mi ley pierde Y si es sobre el gobierno Pierde el gobierno Es como son casi siempre Los balotas Son elecciones negativas Y masa viene Haciendo todo lo que tiene que hacer Una cosa que parecía Tenía que darse 14 eclipses lunares Y solares Para que el gobierno Pudiera retener Se están dando Ya se dieron Trece y medio Y vamos a ver Se da el catorce El domingo Va a ser muy parejo Creo Me quedan a mí Algunas dudas De cuánto inciden Los debates En la intención De voto Quiero pensar que muy poco Ahora en una elección Tan apretada Muy poco puede ser definitivo O sea creo que Nada de esto Cambia el escenario De que vamos a una elección Muy cerrada Muy apretada Pero bueno Creo que Que masa está haciendo En términos de campaña En términos de matar Políticamente ¿No? Al kirchnerismo Cristina quiere sacarlos Del escenario El día de la primera vuelta Él solo Hasta el vice Lo tiene fuera de concurso Hablando de los temas Que le sirve Despegándose el gobierno Increíblemente Insólitamente En cosas Es el hombre más poderoso El gobierno Por afán hoy en día Y habla en tercera persona El gobierno De una forma magistral Y lo arrinconó Milley Habló de todo Lo hizo dar explicaciones Y un Milley Que bueno Que claramente Comparto Es un candidato Que viene Que se mostró Su falta de capacidad Política Creo que Lo que Lo que Lo que Lo que vimos No es normal En términos De 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 un debate Hoy en día Los debates En general son parejos Porque Hay Ya se sabe Ya se sabe Lo que hay que decir En el primer bloque Parecía que no No lo había preparado Milley El debate ¿No? Y más a todo lo contrario Es que era sin apuntes Y eso creo que Lo desencajó más aún Puede ser Sí Creo que sí Y Y Y no supo Salir Creo que Ahora leí alguna lectura Alternativa Que yo desconfío mucho De la lectura alternativa Creo que al final Las cosas son Más simples De lo que le queremos hacer Que bueno Que bueno que Milley Se dedicó a tratar De apagar los miedos En la nación más Viste la lectura alternativa No, no Esto fue una columna Una columna En un portal Pero poder Se dedicó a apagar los miedos Y que en vez Y que La capacidad Que tienen algunos medios argentinos Es fantástico Al final Las cosas son Más simples Vamos a una lección Muy apretada Creo Después Después La dejo por acá Esta primera rechaza Me encantan los debates Me parece una maravilla Creo que es muy bueno El formato de debate Es maravilloso Nosotros tenemos mucho Para aprender De los debates acá ¿No? De que no sea un embole ¿Viste? De que la gente discuta Todos los debates Que hubo en Argentina El formato Funcionó muy bien Funciona Bueno Ellos tienen Ellos tienen una Tienen mucha más ¿Cómo decía El viejo Mujica? Tienen mucho sexapil ¿Viste? Entonces Te Más Más fue un ¿No? Como Robert Redford Claro Lo apuró Lo cortó Hizo show Hicieron show En el buen sentido El show No estoy queriendo Minimizar esto Pero fue entretenido No sé Yo me pareció corto De hecho Cuando dije Ah quedó solo tema Como fue corto Fueron cortos los minutos Eso de que se varían los minutos Está bueno Acá nosotros tuvimos Una lógica mucho más Del hablo yo Primero hago toda mi alocución Mi cuento Habla vos Ya traías dicho Lo que iba a decir Te importa un carajo Lo que dijo el otro O sea No conversás con el otro Entonces Creo que sí hay cosas Para aprender del formato Y me pareció interesante También esto de Construyeron un formato posible Y se dieron de bomba Me hubiera encantado Conocer los detalles De las negociaciones De Qué se puede Qué no se puede Quiénes están Quiénes no están ¿No? Todo Fue una negociación Con los medios También Porque había muchos periodistas Reconocidos De niveles distintos Y de formato distinto Me parece que el debate Está bien Estuvo bien Y comparto con Agustín De que en una cosa tan ajustada Yo no creo que los debates Condicionen Pero sí creo en que Que te paran como presidente O no ¿Viste? Vos ahí tenés que hablar Como el presidente del país Entonces que en general No es lo mismo un acto No es lo mismo Hay muchos lugares ¿Dónde vos te performás presidente? Bueno En el debate Te performás presidente Me parece que eso Es importante Porque está bueno verlo Yo creo que la Argentina Está en una situación Súper compleja Es la elección más difícil No sé De los últimos Ellos tienen muchas elecciones difíciles Tienen una historia difícil Pero No creo que haya habido En los últimos tiempos Una situación tan difícil Con un personaje O una personalidad Como Milley Proponiéndose Explotar el Banco Central Y ser presidente O sea Es un disparate Claro Pero es un disparate Es mucho más disparate Que Bolsonaro Es mucho más disparate Que Trump O sea Hay un Voy a recomendar dos cosas Hay un podcast Súper interesante Que hizo Amfibia Con el país radio Sobre la historia de Milley Yo creo que son Tres o cuatro capítulos Que te da miedo O sea Te da miedo Te da miedo Que un tipo así Sea presidente de un país Y que ese país Quede cerca de tu país Mucho más Si es el presidente De tu país O sea Y después me parece Que hay algunos análisis Sobre la situación De la política argentina Que son interesantes Y lo otro es La magia del peronismo Que logra reformularse Reestructurarse Reorganizarse Y alinearse Atrás de un tipo De un candidato Como Massa Que es un tipo Por lo menos Para mí Bastante derechoso O sea A mí me complica Massa No me gusta mucho Si estuviera en Argentina Me pondría en la remera Y estaría militando A Massa Sin duda O sea Le doy para adelante Pero en términos generales Si tengo que elegir En el espectro político No es el tipo Que le queda más cómodo A un peronismo Es más un peronismo Menemista Digamos Que un peronismo Kirchnerista Porque el peronismo Tiene izquierdas Derechas Altos Bajos ¿No? Tibios Fríos Y calientes Me parece que tiene Una alineación general Porque del otro lado Tenés O sea Tenés una situación Mucho más compleja Que esa Dejo ahí A mí A ver El debate estuvo bueno O sea Yo creo que Los argentinos son El nivel de talento Que tienen los argentinos Para todo Es increíble Y logran sostener Ese país Que es una bolsa De problemas Digamos Constantes Gracias al talento Infinito que tienen Porque es Debates fantásticos Acá Nuestros debates Han sido Hay que aprender Cuando hubieron Cuando hubieron Cuando hubieron Tuvimos en el último ¿No? El último tuvimos En el último hubo Bueno porque tenemos El frente se negó De debatir Varias elecciones ejecutivas Es verdad Pero bueno Dicho eso Ahora tenemos la ley ¿No? Que es obligatorio En el balotaje En el balotaje Es obligatorio A ver A mí me parece que Se cayó el personaje De TikTok ¿No? O sea Es como que Milley Es un personaje De TikTok Toda la vida lo fue En el sentido Que se construyó A través de Shots De adrenalina Que se hacía Hace un doble clic Eran todos carentes De contenido Y al final Si querés ser presidente Si querés ser presidente Tenés que ser un poco En serio Y es claro que Abajo de toda esa adrenalina Y todo ese Digamos Histrionismo De Milley No hay algo en serio O sea No es en serio No es en serio Y Massa Que es La quinta Encarnación Del peronismo En una cosa Diferente Es un tipo Profesional De una forma De hacer política De una política Que puede ser Muy perjudicial Para un país Y para los intereses Pero está claro Que es un profesional De esa actividad Y yo quedé impactado Del nivel de destrucción Masiva Entonces fue que TikTok Se enfrentó Al mundo real Y el mundo real Al final Es el mundo real No tiene misterio Este O sea Fue un desastre Un desastre Y después Hay cosas Algunas Tipo Pastillas De ese debate Que también Dan mucho miedo Por ejemplo Lo que comentaba Y Mariana Cuando Cuando Massa Le habla De por qué Lo echaron Del Banco Central O no lo renovaron En realidad Lo que me está diciendo Massa Es que se dio Datos personales De carácter médico Reservados En poder del Estado Para hacer campaña En contra del otro tipo O sea Me está diciendo Que violó Todas las normas básicas Estando en el poder Para chicañar En un debate político Creo que había Una versión En un libro Periodístico Que citaba Esa información Como antecedente Igual La sensación Que me quedó Fue De un nivel De impunidad Del poder Que es parte Del peronismo Porque el peronismo Tiene una forma De poder Que es El gobierno De la mayoría El famoso De Cristina Vamos por todo Es un modelo De poder Que el que gana Se queda con todo Y va por todo Y creo que Massa lo representa Muy bien Incluso todo Todo el tema De la unidad nacional Suena Muchachos Somos generosos Súbanse al barco Que están las puertas Abiertas No les vamos A preguntar Su pedigree No les vamos A preguntar Donde vienen Todos tienen un lugar Conmigo Después bajo La puerta Y lo que queden Afuera Suerte en pila Pero no La verdad Que la Argentina Es fantástica Y pobre Argentina Al mismo tiempo Votar en Argentina Es imposible Imposible ¿Le quedó algo? No A ver Si Un poco capaz Que Es un gobierno Brutalmente impopular Con un nivel De destrucción económica Poca vez he visto Argentina venía mal Hace varios gobiernos Por lo menos Hace dos gobiernos Venía mal Y este gobierno Lo llevó Tres pasos más allá Hay más pobreza Que cuando asumió Más inflación Que cuando asumió Más destrucción En cualquier ámbito Que uno pueda mirar Y logró llegar Competitivo Con una magia Que fue Lograr romper A la oposición Acá ¿Por qué Massa tiene chance De ser presidente? ¿Por qué el gobierno Tiene chance De reelegir Como proyecto político? Porque rompió La oposición Logró A gente dice Bueno Inflaron a Milley Está creo Bastante comprobado Que en las listas De Milley Había muchos Masistas Y exmasistas Inflaron a Milley Porque era bueno Logró llegar Haciendo A la única dicotomía En el balotage Que le permitía A Massa Ser competitivo A ver No todo No voy a decir Vale No todo lo que hizo Massa vale Ha hecho muchas cosas Que no valen Y que en Uruguay No se horrorizarían Usar recursos La campaña de Massa Es la campaña Más cara de la historia En términos de Regalos El plan llegar Y lo que hizo Para ser competitivo En términos de Renuncia fiscal Va a salir carísimo Gane quien gane Va a tener La bomba Totalmente armada A nada Ya explotó Varias veces La bomba Pero va a seguir Explotando Hizo cualquier cosa En términos económicos No tuvo ningún miramiento En pasado mañana Solo le importó Bueno El domingo Porque tiene esa particularidad Que él sigue siendo Ministro de Economía Y pudiendo anunciar Planes En plena campaña En realidad No puede En realidad Hay una ley Que le prohíbe Hacer anuncios Pero no es como acá Que acá se cumple Que no se pueden Hacer Y no se pueden Allá No se pueden Pero se pueden Hizo todo lo que quiso Y bueno Y además Hizo cosas que sí valen Políticamente hábiles Se corrió al centro Escondió lo que no le servía Hizo todo Y va a llegar No sé Creo que lo que Lo que se viene de Argentina En cualquier caso Es malo en el corto plazo Va a tener bastante Gane Quien gane Va a tener bastante Más de lo mismo En el corto y medio Falta un buen tiempo Ojalá alguien después Pueda de alguna forma Ordenar Estabilizar Y que Argentina Pueda volver Alguna senda De crecimiento Comparto con Martín Por suerte No nos toca votar Bueno Yo O sea Me interesa En esto de TikTok Quiero levantar un poco Lo que decía Martín De esa pelea Entre TikTok Y la realidad Y me interesa Ver justamente Lo que tiene que ver Con plataformas Con algoritmos Con Redes sociales Y con los sesgos Y con esas burbujas Que hay Y yo creo que tenemos Que prestar atención A esto justamente Porque se nos viene El año que viene Un año electoral Entonces tenemos Que entender justamente O sea En ese apelamiento Justamente a la emocionalidad Esa burbuja Digamos comunicativa Que adentro la pinchás Y no tiene contenido Pero que llega Y en esto Quiero justamente En esta llegada A través de TikTok Que hablaba Martín Quiero hablar Del fenómeno político Y con mi ley Como un fenómeno Interesante De entender Y de atender Justamente porque Supo representar Las frustraciones De una adolescencia Marcada por una pandemia Gestionada Como decía Agustín Desde un punto de vista Muy adultocentrista Entonces hay una Hiperidentificación De un grupo De este Que eso Está estudiado De varones Adolescentes Jóvenes Sumamente frustrados Enojados ¿No? Que él lo supo captar Un outsider Con un buen manejo De las redes sociales Y con una exacerbación En el discurso Tremenda Y creo que ahí Es donde hay que prestar Atención a este tipo De fenómenos Porque nosotros Por ejemplo En las últimas encuestas Tenemos un 20% De indecisos ¿Quiénes son Esos indecisos? Miran TikTok ¿Qué noticias le llegan? O sea ¿Cuáles son las burbujas Que se están generando En estas plataformas? Y me parece que O sea Más allá ¿No? De trabajar Estamos hablando Desde hoy De los medios de comunicación De las campañas Del financiamiento De las campañas Hay que prestarle atención A las plataformas Y al funcionamiento De las plataformas Y entenderlos A la curaduría Justamente De ese funcionamiento De los algoritmos Y de cómo se Se maneja Sin caer en la censura Jamás O sea Siempre Apostando a la pluralidad Pero entender Justamente Me parece que va a ser La clave Para el año que viene Y defender la política Defender la política Hay un libro Interesante De Pablo Stefanoni Un colega muy querido Que dice que La rebeldía Se volvió de derecha Y estudia bastante El proceso Está bueno Estudia el proceso De 4chan Y todas esas Plataformas Ahí va Del ultramundo En un mundo Que yo leí todo eso Yo me desayuné ahí O sea No conocía todo ese El under Digamos De las redes sociales Del under Donde la gente Organiza cosas Y hacen manifestaciones Y después un día Van a tomar el Capitolio Y decís Ah bueno Pero hay una movida Importante Y creo que Hay una Eso que dice Mariana Una mayoría de nosotros Que está Que queda por afuera De roscas Que pasa en otro lado Que son complejos Es este mismo libro Que están mostrando ahí Ahí va Es un libro Muy interesante de leer Pero también hay que entender Que esto Esto que estoy hablando yo Fue fundamental Para el triunfo De Bolsonaro Y el triunfo de Trump Y esto son cosas Que los bichos políticos Los animales políticos Tienen que tener presentes Porque por mucho Que se quiera hacer política Con muchas buenas intenciones Te viene un outsider Por afuera Que entiende El funcionamiento De este tipo De plataformas Y de tecnologías Y te rompe Un sistema democrático Y te rompe Un país